Este es un momento difícil para las miles de familias mexicanas que fueron afectadas por las tormentas Ingrid y Manuel. La Secretaría de Gobernación ha emitido declaraciones del desastre natural en 312 municipios de 14 estados. La sociedad mexicana nuevamente muestra su solidaridad con nuestros hermanos en desgracia. El 23 de septiembre se tiene, hasta el 23 de septiembre se tenía a 123 personas que han perdido la vida. A sí mismo se reportan 33 personas heridas y se continúa trabajando en un censo de personas desaparecidas. Dichos recursos se suman a los 27 millones de pesos del programa de aceleración económica del país. El día de hoy, 24 de septiembre, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por lo que se expide apoyos fiscales a las zonas afectadas por las lluvias severas. El Ejecutivo Federal está en pleno derecho de difundir sus razones también en respaldo a la reforma energética, en sus tiempos oficiales que son sin cargo. Los tiempos oficiales son los espacios con los que se cuenta el Estado mexicano en las estaciones de radio y canales de televisión abierta para difundir sus mensajes a la población y están constituidos por tiempos del Estado y tiempo fiscal. La Dirección General de Radio y Televisión y Semanotografía comparte la administración de dichos tiempos con el Instituto Federal Electoral en periodos regulares de no elecciones, RTC, tiene a cargo el 88% y el IFE el 12%. En periodos electorales, el Instituto administra 48 minutos de su tiempo. Podemos buscar espacios para seguir apoyando a través de radio y televisión y poder así orientar a las familias de los damnificados. El Presidente de la República está demostrando todo el apoyo a los damnificados, no con palabras sino con hechos. Él ha estado permanentemente en los lugares en desgracia. Este es el tiempo de la unidad, este es el tiempo de la unidad de todos los mexicanos y de todos los legisladores, por nuestros hermanos en desgracia. Muchas gracias, Presidente.